Ojo con estas tres noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. El Paris Saint Germain vivió un durísimo partido frente al Mónaco. El conjunto dirigido por Galtier sumó su primer pinchazo de la temporada de manera inesperada tras empatar contra los Monegascos, uno a una en la recta final gracias a un gol de Neymar. El conjunto parisino se lanzó a la ofensiva desde la primera mitad, nada más recibir el gol en contra. El Paris Saint Germain generó un vendaval ofensivo para asediar la meta de Alexander Neuvel que tuvo que emplearse a fondo durante los 90 minutos. Una de las ocasiones llamó la atención de los espectadores. Los dos protagonistas fueron Sergio Ramos y Leo Messi, dos de las grandes estrellas del equipo francés. La reacción del argentino se ha vuelto viral al ver el intento de su compañero. El central siempre valiente recibió un balón aéreo muy cerca de la portería y tras un gran control se decidió a realizar una chilena para buscar el disparo a la meta. Sin embargo la definición no fue la deseada y el español acabó golpeando al aire. Una vez finalizada la jugada Messi que estaba a escasos metros de su compañero le dirigió una mirada con sonrisa incluida a Ramos. Una imagen que se ha vuelto muy popular y que está dando la vuelta al mundo especialmente tras la chilena fallida del exjugador del Real Madrid. Por tanto la pregunta es si ríe Messi de Sergio Ramos y su fallida chilena. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y vamos a ver cómo se ha tomado todo el escándalo en el que estaba involucrado el propio Mbappé de manera indirecta y Paul Pogba. Kylian Mbappé no muestra signos de preocupación o de inquietud por el escándalo que afecta a su compañero de selección Paul Pogba sujeto a un posible intento de extorsión por parte de su hermano Matías afirmó este martes el entrenador del Paris Saint Germain Christophe Galtier. Kylian está con buen ánimo como todo el mundo como vosotros. He escuchado lo que pasa con Paul Pogba. Kylian no muestra ningún signo de molestia, de nerviosismo o de inquietud por todo eso señaló Galtier durante una rueda de prensa previa al encuentro liguero de mañana contra el Toulouse. Según Matías Pogba Paul habría contratado a un hechicero africano para echar un mal de ojo sobre Mbappé. Dentro de una serie de acusaciones sensacionalistas parte del enfrentamiento entre los hermanos. La policía investiga un presunto intento de extorsión de Matías Pogba y otras personas sobre Paul al que habrían exigido 13 millones de euros, tres de ellos de entrega inmediata durante una encerrona en un apartamento con varios hombres armados que supuestamente ocurrió en marzo pasado. Paul Pogba había entregado 100.000 euros y firmado un documento en el que se comprometía a pagar el resto según informa hoy la radio pública Friends Info. Por tanto esto es lo que ha dicho Galtier sobre Kylian Mbappé. Y ya para acabar vamos a hablar de un fichaje ya oficial del equipo parisino. El Paris Saint Germain completó este martes el fichaje del centrocampista español Fabián Ruiz por las próximas cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2027. Según anunció esta noche en un comunicado en su página web oficial. Mientras trabaja también en la incorporación de Carlos Soler procedente del Valencia. Aún no ha trascendido cifra oficial de la operación, pero desde Francia aseguran que serían 23 millones lo que abone el Paris Saint Germain. El jugador siempre tuvo una tasación mucho mayor por parte de De La Rentis, su ya expresidente, pero el futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que podría negociar libremente a partir del primero de enero para dejar el equipo gratis en verano. Fabián formado en el Betis, con el que debutó con el primer equipo en diciembre de 2014 y cedido un año a leche para volver después al conjunto verde y blanco hasta 2018, ha jugado los últimos cuatro cursos en el Nápoles italiano con el que ha disputado 166 partidos. Ha marcado 22 goles y ha dado 15 a sus compañeros aparte de ser campeón de la Copa Italia en 2020. Fabián, que ha sido internacional por España en 15 partidos, el último en junio de 2021, es el quinto fichaje del Paris Saint Germain para esta campaña, junto a Nuno Méndez, Vitinha, Hugo Alkitique, Norde Muciele y Renato Sánchez.